El Tribunal Supremo Electoral realiza diversos encuentros para el fomento de la participación ciudadana en la consulta popular del próximo 15 de abril, dijo hoy Gloria López, directora electoral de TSE, durante un foro organizado por Conrad. La funcionaria del órgano electoral explicó que la campaña para fomentar la participación de los ciudadanos se efectúa por medio de los diferentes medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita y redes sociales. Contamos con campaña a través de televisión, de radio, de redes sociales y también espacios abiertos a través de algunos medios. En la televisión se cuentan con Fox, en lo que es televisión nacional, televisión por cable. En cuanto a la radio, también contamos con spots que se están transmitiendo también en radios de cobertura nacional, regional y además local, es decir, en las comunidades. Tenemos una herramienta para informar de los centros de votación. Asimismo, los ciudadanos pueden consultar dónde les corresponde votar, dijo López. En esa página, pues además de toda la información concerniente en sí al tema de la consulta, también se contará con la información de los centros de votación. Los ciudadanos también podrán consultar dónde les corresponde votar, ingresando su número de DPI. También vamos a contar o ya se cuenta con un link en el que se podrán realizar denuncias con relación o concernientes al tema de la consulta popular. Para tener un mayor alcance, López explicó que los materiales informativos se crearon en cuatro idiomas mayas mayoritarios, Kiché, Kachiquel, Mam y Kaché. Por último, aseguró que se instalará un centro nacional de información en el que dará a conocer los resultados preliminares del día y así los guatemaltecos pueden fiscalizar mejor el proceso.